¿Cómo crees que va a ser el futuro de Cristina? ¿Qué viene después de esta elección para ella? Va a depender de qué pase, quién gane. ¿Tenés algún pronóstico? Yo no sé quién gana. No, pero podés tener hipótesis. Aunque está reñida, ¿no? No, está reñida. Yo no, ni los mismos de Cambiemos todavía se atreven a adjudicarse una... Claro. Va a depender de quién gane y la justicia nuestra está bastante vapuleada también, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo de ella va para largo, de cualquier manera. Sus causas. Sus causas van para largo. A los sumos le tocará quedarse en su casa con la tobillera, qué sé yo. A la cárcel no va a ir, por la edad que tiene. Pero, más allá de eso, qué vida triste. Porque construyó poder, indudablemente, una mujer, no sé si inteligente, porque para mí la inteligencia es otra cosa. Construyó poder, pero no... ¿Qué otra cosa es? Porque todos, aún los detractores, le adjudican una inteligencia fenomenal. Sí, no, 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 porque la inteligencia, por lo menos no tiene inteligencia emocional. Que para mí es muy importante, cuando vos lográs conformar una familia unida, cuando vos lográs cosechar amigos, cuando vos lográs que te quieran, de verdad, aún fuera del poder. Habías dicho, qué vida triste. Porque yo creo que ella, que es hija de colectivero como yo, y que renegó siempre de su origen, hubiera querido ser aceptada, me imagino, por la gente, por los sectores más encumbrados del país. Porque si no, no andás con una Luis Vuitton y con... Yo no tengo ni reloj, me vieron llegar con el monedero. Sí. Lo tengo ahí. Significa que vos querés, aspirás a eso. Y no sos aceptada por ese sector, ¿eh? Eso te debe generar mucha bronca interna. Resentimiento, digamos. Resentimiento. Y me parece que eso muestra que no es tan inteligente. Sí. También, bueno, tuvo... Cuando vos tenés que gritar para que te obedezcan. Cuando vos no podés acordar desde la negociación, desde el afecto. Bueno, un gran acuerdista siempre fue Dualde, ¿no? O sea, una persona que sigue hablando con... Con todo el mundo. Con todo el mundo. Claro, ¿viste? Porque, claro, vos con el poder mandás y aunque te odien... Claro. Alguien decía, prefiero que me teman, no que me quieran. Yo quiero que me quieran. No que me teman. Porque eso dura poco. Claro. Dura el tiempo del poder. Y yo quiero que me quieran después. Claro. Pasa que este fue un proyecto que se planteó con una sobrevida de poder que es la más... Claro. Y con una... Con la CLO... Diciéndoles que para que ese poder crezca hay que tener un enemigo enfrente. Dínganse que para que el perdedor se denめ ¿Qué opinas de la calle? ¡Sí! 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 Gracias.